Miren chicas como me quedo el pastel Hola chicas, bienvenidos a un vlogguesito mas Les cuento que hoy es el cumpleaños de Rodrigo, el 16 Y así que decidimos hacerle como una fiestecita aquí en la casa Ya estoy algo tarde porque todo el día, no me lo van a creer chicas Todo el día me la pasé haciendo que el pastel Así limpiando, haciendo de todo Así que ahorita les voy a mostrar que ya estaba afuera Ya llegaron mis papás, los papás de Rodrigo, unos amigos Así que ya están llegando la gente y todo Así que espero que se diviertan un poquito Y déjenme aquí en los comentarios, díganle feliz cumpleaños a Rodrigo por favor Aproveché de venir aquí, miren este es mi maquillaje Pero se me estaba cayendo la pestaña Y me vine a poner un poquito de... ya Miren este es mi maquillaje Muy sencillo porque no tenía mucho tiempo Miren y esta fue mi... este es mi outfit, esta blusita Con estos pantalones así grandotes y las sandalias que me compré el otro día Disculpen mi espejo que está todo mugroso No sabía si ponerme esas zapatillas o ponerme estas Pero pienso que esas van más Y aparte voy a estar aquí en la casa Así que... este es mi outfit, chicas Y me subí el pelo porque no tuve tiempo de laseármelo Y con las arracadas estas, miren Así que vámonos 29 29 29 29 29 29 Ay, me voy a ir Mira aquí anda con mis suegros, mis papás, mis amigas Mamá, mamá, mirá, mirá, mirá Allá Mía, dile a las chicas Mía ¡Guau! Ay, qué linda, qué linda su vestido Ella la escogió Ay, mía, qué linda A ver, a ver, a ver, ella también Y papito, dígale papi Ay, avíéntales un beso Ay, qué rico Y salmita, a ver, avíéntales un beso, Salma Ay, pues Miren, hice ensalada fría Y hice pollo, bueno, compramos el pollo Y se llama ese yo que hice el pollo Y el pancito, miren qué rico Y ahorita les vamos a enseñar el pastel que hice, ¿verdad, baby? Sí No, no, no. No, 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 no. ¿Están grabando? ¿You recorde? Y ahora tiene que venir a bailar mi mami aquí. ¡Feliz de los cuatro! ¡Feliz de los cuatro! ¡Pero no! ¡Así, así, justo! ¡Así, así, justo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahora te doy esto! ¡Eso, mira! ¡No! ¡Sale, mira! ¡Bien! 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 ¡Ale sí! ¡Bien! ¡Vengas a bailar! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!